Hola amigos y amigas del Mundo Campestre en Popurrí, hoy con un nuevo video y les voy a mostrar las plantas que están creciendo mejor en el monte. Me he complacido con internarme en un lote de girasol, que si ustedes miran lo que es, este sembrado realmente ahora está por florecer. Ahora lo estoy contemplando de cerca y más aún quiero, perdonen el peinado porque realmente estoy al aire libre, sí, es mi birrete, es mi gorro. Quiero contemplar de cerca un aterrizaje, que hay una pista de aviación comercial acá cerca, o sea de fumigación. Y bueno, quiero contemplarlo de cerca, tomarlo de 20 a 30 metros cuando aterrice. Pero primero quiero mostrarles este lote de girasol que está tan hermoso, son como 30 hectáreas y realmente está espectacular. Si ustedes lo vieran está espectacular, no tengo un dron para mostrarlo con más detalles desde arriba, pero bueno, aprovechar este momento como para poder mostrarles a ustedes esta hermosura de vegetales. Bueno, ya nos veremos, voy a esperar que aterrice el avión, nos vemos. Bueno, como ustedes pueden observar, allí está el hangar a unos 300, 400 metros de aquí, está en pleno campo. Ese es el hangar donde va a aterrizar el avión, en pleno campo. Ahora les muestro, cuando venga frente a mí y aterrice cerca, al principio de la pista, les muestro. ¡Gracias! 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 Allí viene, lo voy a tratar de filmar lo más cerca posible. Allí viene, me encantan a mí ver aterrizar aviones, en este caso, este de fumigación. Ahí está la pista, ¿eh? Ah, me taparon todo esto. Ahí está la pista, ¿eh? Allí está la pista. Está en pleno campo, si ustedes observan, aquí ya está el girasol, está el sembrado de girasol. Son unas pocas hectáreas que han comprado de un campo privado y lo han convertido en pista de aterrizaje. Y bueno, y allá han puesto un hangar. Ahí está el hangar. Allí está el hangar que les mostré anteriormente y el avión que hay ahí y aterrizó. Este girasol está recién formando la torta ahora. A la torta le llaman a esto. Para que ustedes se den una idea, están formando las semillas ahí, acá tiene todos los pétalos, la flor. Después cuando esta parte, que no me acuerdo bien cómo se llama, no recuerdo si es corola o no, no me acuerdo cómo se llama. Esto que le llaman torta, nosotros en el campo le llamamos torta. Se hace mucho más grande, se seca, es como que se chanflea hacia afuera así tipo curvo y se pierden todas las hojas. Y bueno, cuando se seca esto ya está la semilla hecha y está para cosecharlo. Incluso las hojas que le dan sustento a la planta se van secando también y es signo ya que hay que cosecharlo cuando está a punto de grano. Pero esto está recién floreciendo ahora, le falta bastante tiempo. Hermosa la naturaleza. Realmente me encantan estos lotes de girasoles porque son inmensas extensiones acá en la Argentina. Campos de 30, 40, 50 y más hectáreas llenos de estas plantas cuando florecen. Imagínense una a la par de la otra. Fíjense que ahí está esta florecida, allí hay otro que ya está despuntando la flor también. Y está apenas escasos 30 centímetros, imagínense un lote de muchas hectáreas. Le voy caminando para mi huerta. Ahí está el molino, las plantas y ahí en esa parte de ahí. Enseñalo ahí abajo, de repente el tanque para abajo planté calabacitas que yo tanto crecí. Ahora le voy a mostrar. Para que se den una idea, es la primera vez que siembro una huerta en este terraplén, en el terraplén de un tanque. Como verán está lleno de yuyo, ese yuyo se llama gramón. Es muy invasivo, es como una gramilla aún, pero es peor todavía más. Tiene todas unas rizomas abajo, bajo tierra, que realmente es muy difícil erradicarlo. Y ahí están las primeras plantitas de zapallito del tronco, esas que se ven ahí, aquella otra un poco más allá. Y ahí estas. Ahí tengo otra. Acá hay otra. Este es zapallito del tronco. Nos vamos internando en la selva, como diría yo. Hay una espesura acá de yuyos y plantas muy importante. Y acá nació una perdida de todas las que había sembrado, había sembrado por todos lados, ahí no nació nada. No sé si han perdido las semillas, muy enterrado, no sé qué pasó. Pero acá hay una escondida, que ahí está. Ahora la regué un poco. Ahí está la señora. Ahora, esta es una futura planta de zapallito del tronco. Y acá sembré el otro día unas papas, unas cáscaras de papa y ustedes verán cómo viene. Esta es la planta de papa. Acá es de papa amarga, en algunos lados le dicen patata, pero acá en la Argentina se llaman papas. Esta planta. Esta es de papa. Ahí hay otra chiquitita que están haciendo. Ahí hay otra. Acá hay otra de zapallito del tronco. Son plantitas con 4 o 5 hojas primarias, digamos. Falta mucho tiempo para que se hagan grandes, ¿no? Imagínense, apenas 8 centímetros de altura tienen. Pero estas están un poco más crecidas y son de calabaza. Acá están. Estas son las primeras plantas de calabaza. ¿Recuerdan que hace como un mes y medio atrás, por lo menos casi dos meses, un poco menos, que yo les dije que estaba sembrando semillas en la huerta. Bueno, estas son las plantas del fruto. No el fruto, pero sí, diríamos el fruto de mi siembra. Falta el fruto de la cosecha de estas plantas. Que me falta por lo menos dos meses más para que, o tres meses más para que den las calabazas. Dichosa producción de estas plantas, ¿no? Vegetales. Aquí hay otras. Pero por suerte, ¿ves? Allá hay otras, allá hay otras. Las que más se distinguen de hoja ancha son calabazas. Esas ahí. Les fui sacando un poco de tierra porque le arrimo tierra y les saco los yuyos porque hay mucha maleza acá que la está invadiendo. Bueno, aquí hay otra. Pero en un paneo general, como ustedes ven ahí, hay bastante nacida. O sea que tengo un buen porcentaje de plantas nacidas. Lo que va a dar como resultado que, si Dios mediante, estas plantas vienen grandes, van a dar una buena cosecha. Por lo menos para uso doméstico me va a servir. Ahí está la otra. Bueno, cuando estén grandes y si los puedo, le puedo sacar sus frutos, sus cosechas, voy a ir mostrándole en posteriores videos, por supuesto. De acá un tiempo más. Bueno. Mis animales que están pastando ahí. Tranquilos ellos. Y voy a ver si en el bebedero hay agua. Creo que hay agua, sí. Ahí ha perdido, bueno, ha llovido estos días acá, pero, en esta zona. Pero bueno, ha perdido agua. Tengo que arreglar el caño ahí. Que viene del tanque y que sube ahí a la, que suministra agua al bebedero. Y voy a tener que arreglarlo porque filtra agua. Agua cristalina. Muy linda. Un agua muy, muy buena ahí acá. O sea que mis animalitos tienen sustento. Tienen para tomar. Para beber. Bueno. Amigos y amigas del mundo campestre. Esto es lo que les quería mostrar en el video. Espero les guste. Es un video no muy largo como todos los que yo hago. Pero bueno, creo que les va a gustar. Será hasta el próximo video. Dime antes dentro de un video más. Otra sorpresa con otras imágenes. Y bueno, compartan, denle en like. Suscríbanse. Muchas gracias. Gracias. Y si no suscríbete. Chau, chau. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas gracias. Un día. Un día. Cuídense. Chau, chau. Chau. Chau, chau. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!